Hoy es Marlene, estudio la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal Superior del Valle de México, sede Tlán y Pantla. Hoy realizaremos dos experimentos, el primero es una lámpara de lava casera y el segundo es una masa pleido, ya que a veces es muy cara y muy difícil de conseguir, pero ahí verás lo fácil que es hacerla y te divertirás mucho al hacerla, también jugando. Bueno, para empezar, empezaremos con la lámpara de lava, esta es una mezcla heterogénea y te explicaré por qué. Mira, una mezcla heterogénea es una que deja ver todos los materiales por los que está compuesto, es decir, por ejemplo, una ensalada de frutas, has visto y se ve ahí la papaya y todo, pero ¿qué pasa cuando no es heterogénea? Esto se vuelve una mezcla homogénea y vamos de la ensalada que es heterogénea a un jugo que es homogéneo, porque no puedes ver de qué está hecho, aunque puedes y sabes sentir de lo que está, pero no se ve a simple vista. Los materiales que utilizaremos para la lámpara de lava son un frasco de vidrio, puede ser de cualquier marca, yo pues conseguí este, un aceite, agua, alcohol, un marcatextos, de preferencia que sea de color amarillo para que quede más bonito, un vaso, una lata, es muy importante que estos agujeros le pidas ayuda a tus papis para que los hagan y en todo el procedimiento para que no te lastimes. Adentro coloqué una vela y luego te explicaré por qué. Y el último material son cerillos. El primer paso para nuestra lámpara de lava es, con el frasco vamos a rociar un poquito de alcohol. y vaciamos que quede más o menos a la altura de un dedo, ¿ves? Y ahora solo echaremos unas gotitas de aceite y podrás notar que el aceite se va bajando y esto lo dejaremos por un lado y luego haremos una mezcla con el vaso y con el agua y el marcatextos. Entonces sacamos la tinta del marcatextos y vaciamos. ¿Ves cómo el agua se va colorando? Trata de exprimirlo lo mejor, mejor posible que puedas. Y ahora mezclarlo con el mismo. Ya. Una vez que tenemos nuestros dos frascos preparados, podemos empezar a hacer nuestra lámpara de lava. No sé si se puede apreciar en la cámara, pero se puede ver que el aceite ya está en el fondo del frasco. Y ahora es importante que pongas mucha atención. Pues, tienes que vaciar el agua, pero solamente un poco. Y tienes que fijarte que el aceite suba. Y sí, se puede ver que el aceite va subiendo y va dejando al lado el agua y el alcohol. Ahora echamos un poco más. Y vaciamos todo en estado. Se puede notar que rápidamente el aceite sube. Y ahora lo único que queda para hacer en este frasco es llenarlo todo de aceite. Todo hasta arriba. Y ya está. Y ya está. Como puedes ver, hay muchísimas burbujas aquí. Entonces, esto dejaremos que repose en lo que desaparecen las burbujas. Como se puede observar, ya no hay burbujas en nuestro recipiente. Y el alcohol y el agua han quedado al fondo. Mientras tanto, el aceite subió. Ahora lo que procederemos a hacer es que con esta vela, metida en esta lata, la encendemos. Recuerda pedir ayuda a un adulto, ya sea a tu profesor, a tus padres o a un adulto que esté en casa. Bueno, ya que está prendida nuestra vela, ah, bueno, estos agujeros te ayudan a que pase el aire, por lo tanto que tu vela no se apague. Ahora procederemos a poner el frasco y solamente quedará una llama azul que podrás observar desde tu casa, ya que en la cámara es muy difícil que se aprecie. Y colocamos nuestro frasco. Ya ha pasado bastantes horas y podemos ver que el aceite comenzó a subir y comenzó a jugar. Y ahora seguiremos con el segundo experimento que será la mezcla homogénea. Para esto necesitaremos harina y trigo, sal, una taza, una cuchara, colorantes vegetales, aceite y agua. Lo primero que haremos será agarrar nuestro envase o nuestro tope y abriremos la harina. Echaremos toda una taza de harina en nuestro recipiente. Puedes ver que es una taza y la vaciamos. Luego echaremos solo un cuarto de taza o un poquito menos, como tú sientas. a nuestra mezcla. Y la vaciamos. Y ahora van los colorantes. A mí me encanta el color morado, pero no puedo encontrar, así que tú, como yo, podrías jugar con los colores. Por ejemplo, yo sé que si combinando rosa y rojo podemos tener una mezcla morada, pero no encontré rojo, así que usaré el rosa y esperemos que salga el resultado. Si no, apuesta que quedara un color muy bonito. Ahí he hecho un poco más. Y de rosa. No sé por qué, pero parece verde. Tal vez me lo dieron mal, pero pues espero que quede bien. Y ahora mezclamos todo. Mezclamos y mezclamos hasta que todo quede combinado. Ya que mezclamos todo, vaciaremos media taza de agua, más o menos por aquí. Y ahora con la cuchara mediremos el aceite y echaremos dos cucharaditas. Ahí va. Una y dos. Esto hará que no se nos pegue a las manos. Y ahora mezclamos todo. Ya que tengas tu masa algo así, como puedes ver, no está tan, ni tan consistente, pero ni tan líquida. Entonces, lo que haremos será amasarla. Para esto, yo te recomiendo que pongas un poquito de aceite en tus manos y en la base en donde la vayas a amasar. Hacemos aceite. Y ahora ponemos la masa. Bueno, pues cometí un error, pero pues de los errores aprende. Les dije que no se pusieran aceite para... Bueno, más bien que se pusieran aceite en las manos para que no se les pegara, pero aún así se me pegó. La clave está en la harina. Debes de ponerle suficiente harina y suficiente aceite para que no se te pegue. Ahorita mis manos están así y ya se me está empezando a despegar porque se puede arreglar y pues más o menos mi masa va quedando, pero quería decirles que le echen más harina. Bueno, y este es el resultado de mi mezcla homogénea. Es una masa con la cual puedes jugar y divertirte. Eso es todo por el video de hoy. Espero que hayas aprendido y que puedas jugar y divertirte. Soy un osito sin cara. Estoy triste. ¿Pero qué es eso? ¡Guau! Es un frasco y tampoco tiene cara. Debería ser mi amigo. Disculpa, pero... ¿Con quién hablas? ¡Ah! ¡Ah! Es hermoso.